Cuando seas joven, joven como tú y yo, las cadenas te molestan Y te inquieta lo desconocido y amas lo prohibido Cuando seas joven, hay algo que te empuja a creer Locuras por amor y placer Y sin saber el porqué de las cosas te dejas mirar Cierras los ojos y dices Tu vuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad Mi libertad, tal vez era yo demasiado joven Tu vuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad Tal vez era yo demasiado joven Todo nos unía y ahora solo es un papel Lleno de palabras, pero de sentimientos no dicen nada No entiendo esa ley Devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad Tal vez era yo demasiado joven Cuando seas joven, cuando seas joven Solo banda y corazón Son cosas del amor Solo del amor No entiendo esa ley No entiendo esa ley